¿Comprarían sargazo en línea? Los mexicanos ya le encontramos beneficios a la macroalga presente en playas del Caribe mexicano y que tanto odian los turistas. El sargazo es usado para construcción, para elaborar calzado, cosméticos, textiles, combustible y hasta como alimento o botana. Y en el portal de Mercado Libre ya está disponible el sargazo hasta en 64 pesos por kilo. Y si es seco en polvo, cuestan 900 pesos. En las descripciones encontramos a los que garantizan que es cosechado y quienes aseguran tener a gente trabajando para recolectar el de mejor calidad. Consultamos a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural si hay algún impedimento legal para la venta de la macroalga en línea, pero hasta el momento no nos han dado respuesta. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.